Bueno, muchas gracias a todos por venir como seguramente ya saben porque se acaban de anotar ustedes para esta charla la idea de la charla es prestarles un poco el proyecto que estuvimos haciendo con UNESCO y Chequeado que se llama PortalCheck esta parte específicamente es PortalCheck Elecciones es un hub de recursos y un montón de cosas para que tantos periodistas como autoridades electorales como docentes puedan acceder a información de calidad sobre desinformación especialmente en este caso vamos a hablar de desinformación en elecciones así que ahí les dejo el primer link que seguramente si no conocen pueden ir chummeando la idea después ahora les voy a pasar la palabra a Emanuel de presentación de UNESCO para que se presenten también y después la idea es que Julieta que ven ahí del equipo de educación de Chequeado de la charla que va a durar dos horas los invitamos les invitamos igual a que participen pregunten escriban en el chat lo que ustedes quieran y sientan así que sin más así no le robo demasiado tiempo a Julieta le paso la palabra a Emanuel para que que se presente y también cuente un poco de Raúl Bonet gracias bueno pues como contaba Martín pues yo trabajo en la UNESCO soy coordinador de un proyecto llamado Social Media for Peace en Colombia y también estoy a cargo de pues acompañar el proyecto de Portal Check elecciones durante esta fase de implementación y pues nada seré muy breve solamente diré que pues para la UNESCO este proyecto es una prioridad básicamente porque desde la UNESCO vemos la información y pues la libertad de expresión y el acceso a la información como bienes públicos que están previstos como algo que contribuya a la construcción de democracia a la construcción de paz y pues de sociedades pues más incluyentes y con pues con mejores condiciones para para todos y todas y en ese sentido pues también la UNESCO ha evidenciado que la desinformación pues puede tener efectos detrimentales sobre sobre estos temas ¿sí? sobre la democracia y sobre los derechos humanos y pues desde la UNESCO ya desde hace un buen tiempo hemos abordado en línea con los estándares internacionales de derechos humanos que están desarrollados principalmente por organismos de las Naciones Unidas pero también por organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos etcétera que dicen que la forma de abordar estos temas no es a través de la represión de la creación de leyes de censura sino más bien de educación y de toma de medidas para crear contranarrativas en contra de la desinformación es decir si aparecen bulos mentiras o como los quieran llamar sobre determinados temas pues que exista la posibilidad de detectarlos y pues digamos de también de crear publicaciones o hacer difusión de información que contrarreste esas mentiras esa información engañosa ¿cierto? entonces en esa línea especialmente durante la pandemia de COVID-19 UNESCO comenzó a trabajar con Chequeado en este proyecto de Portal Check y pues también se vio que que pues digamos había la oportunidad de continuar este trabajo de Portal Check que no se limitara simplemente a la problemática de la de la pandemia de COVID-19 sino que abordara otras temáticas importantes para la democracia y pues uno que es fundamental es claramente el de las elecciones si digamos que existen varias experiencias en muchas partes del mundo donde la desinformación influyó sobre pues los resultados electorales o por lo menos sobre la legitimidad de que se percibía sobre el proceso sobre determinados candidatos etcétera y esto pues claramente es una problemática que necesita ser abordada otra situación que se que se ha visto es que pues la desinformación si bien los contenidos cambian de un país a otro porque claramente son distintos los candidatos distintos los 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 organismos electorales y pues los los formas de funcionar de cada sociedad la desinformación a pesar de eso es muy parecida en sus estrategias en su forma de de difundirse en casi todo el mundo y pues digamos especialmente en latinoamérica pues existen formas formas muy comunes y pues pues por esto se ve la oportunidad también de que las formas de abordar la desinformación no sean simplemente yendo a ser proyectos localizados en cada país sino un tema regional latinoamericano ¿cierto? porque existe también la oportunidad de compartir experiencias de compartir información de compartir pues opiniones sobre sobre cómo cómo se puede abordar este tema y en esta línea también nosotros hemos considerado en la UNESCO que es importante abordar a grupos o a personas que tienen un rol esencial dentro de esta lucha contra la desinformación que son personas que son puntos de referencia para la sociedad o que digamos tienen algún tipo de responsabilidad importante sobre estos temas y pues por eso pues como lo mencionaba Martín el proyecto se enfoca en autoridades electorales en docentes y en periodistas digamos son personas que tienen un rol esencial en sembrar la semilla de los conocimientos y las estrategias para abordar la desinformación y contrarrestarla y pues lograr que no no tenga el mismo efecto dañino sobre la democracia que ha tenido en muchos casos entonces pues teniendo en cuenta eso nos parece muy bueno estar trabajando con Chequeado en este proyecto Chequeado pues tiene una experiencia muy amplia son muy reconocidos muy premiados muy galardonados y seguramente van a seguir siéndolo porque hacen un trabajo maravilloso estamos pues muy orgullosos de poder colaborar con ustedes y pues estamos seguros de que esta charla y pues las demás que van a venir más adelante dentro del proyecto van a ser muy buenas y pues claramente como lo mencionaba Martín esto no se limita a las charlas sino que es un centro de información de recursos que pueden servir de forma complementaria para que ustedes también pues profundicen si lo quieren pero pues también para que puedan compartir con sus colegas entonces ya habiendo dicho eso pues nada le cedo la palabra a Julieta y pues muchas gracias a todos y a todas bueno gracias Emanuel ha hecho una introducción bastante completa así que me evitaste una parte inicial bueno de vuelta bienvenidos y bienvenidas soy Julieta Eschizano formo parte del programa de educación de chequeado soy comunicadora social egresada de la Universidad de Buenos Aires soy también docente de escuela media así que somos colegas y trabajo específicamente en temas vinculados a la educación mediática e informacional la idea como un poco ya adelantaba Emanuel la idea de este encuentro es en algún punto aportar herramientas para poder trabajar con el fenómeno de la desinformación en las aulas teniendo en cuenta también lo que Emanuel decía que es que hay ciertos periodos o hay ciertos contextos en donde la desinformación crece o toma formas particulares y en realidad el punto es que lo que nos interesa es que los jóvenes se involucren en la vida política que sientan que tienen autonomía para tomar sus propias decisiones que la vayan construyendo que cuenten con herramientas para eso sobre todo también en países en donde los jóvenes pueden votar desde tiempo antes de ser casi adultos en ese sentido también nos interesa que tengan esas herramientas que se sientan más o menos seguros de poder elegir considerando que la información es un derecho humano y que producir difundir y consumir información requiere de ciertas habilidades particulares que a poco se van aprendiendo y que en las aulas podemos ayudar o acompañar o trabajar junto a ellos y ellas para que estas habilidades o estos conocimientos o estos conceptos necesarios sean los de mejor calidad posible y los más amplios posible